Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Como habéis visto en el titulo del video, hoy vamos a jugar Mira, estoy ya, sabéis lo que es hasta el huevo de que cuando vaya a saludar me cruja el dedo Es que no se, no se, no estarán bien mis huesos, por favor alguien me los cambie Saludos Bueno, antes de nada deciros que reventéis este video con un pedazo de like Hoy estamos en un nuevo minijuego ¿Qué le pasa a aquel avión? No sé, acabo de flipar Pues eso, nuevo minijuego y diréis, ¿de qué consiste? Buena pregunta, este minijuego consiste en elegir el botón de Playstation Tal cual, yo soy más de X, bueno soy más de R2 Pero como no hay R2, pues me tengo que hacer la X, claro Eh, mira, se lo llega a pasar ese ya, uh, 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 uh Mira, yo ahora mismo, ahora mismo estoy rezando Ahora mismo estoy rezando chavales WTF Pero, ¿desde cuándo tiras una bengala y explota medio mundo? No sé A ver, ¿podré salir? No Vale, ojo, abre el paracaídas por favor Ay, ay, ay que no llego, ay que no llego No, eh, no, 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 como no llegué apago la play Vale, vale, vale Me he cagado, la verdad, que me he cagado Pues chicos, lo que estaba diciendo Eh, es un minijuego como habéis visto Que tenemos que caer en la parte de arriba Y coger los paracaídas Luego tenemos unas bases con armas Y tenemos que coger diferentes armas Y yo en este caso ya las tengo Lo que pasa Que viene lo chido ¿Cómo quieres? Vale, creo que voy a esperar a que respawn Bueno, a que salga el respawn de la minigun Espérate, ¿a qué lees un enemigo? Es por pegarle un tiracón toda la cabeza A ver Mira, si me das desde aquí Vamos, cojo la play y la apago A ver Ojo Vamos Se ha cagado Se ha cagado ya, eh Vamos Perfecto A la mierda, bo A la mierda, bo Es que ya no sé ni qué digo Uh, 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 uh Ojo No No Vale Vale Madre mía La han hinchado, eh La han pegado otra No, no, no Estoy recargando Esperad Ojo Perfecto A la mierda Madre chicos Solamente nos queda uno, eh Y va volando por los aires Vale, yo tengo mis dudas Si bajo de aquí me parto las piernas, ¿no? Entonces Me podría haber puesto un paracaídas No sé si lo tendré, la verdad Porque yo De que dé aquí A uno con el misil Mira Si le doy ese misil Bueno, ha dado la sensación Vale, ese se va a la mierda ¿Dónde va ese? No sé Dice La navidad ha llegado Y no me ha llegado a mí Pues nada Me voy yo con la navidad What the fuck, bro Amazing, eh Pero muy amazing Pues eso Que chavales Muy importante Y de verdad os diría Que reventarais Este Bueno, de verdad os diría No, que os lo digo Que reventéis Este pedazo de vídeo Con un pedazo de super like Y vamos a ver Si podemos llegar A 1500 likes ¿Vale? Por cierto Este vídeo Lo estoy grabando Con la ventana cerrada Ya sabéis que en el vídeo de ayer Os dije de lo que pasaba Y me gustaría también Que en este vídeo Me digáis Cómo se me escucha No lo tenía pensado decir En el vídeo Pero bueno Como lo estoy grabando De otra manera No sé Yo es que cada día Grabo de una manera Algún día grabo hasta en el váter Si hace falta Ya me veréis ¿Se lo ha pasado? No, eh Ah, vale Me he asustado, loco Me he asustado ¡Ojo! Por cierto Son tres rondas Diréis ¿Y qué pasa que sean tres rondas? Pues que Va a estar difícil la cosa Sí Escúchame ¿Por qué aquel hombre El enemigo no se suicida, tío? Madre mía ¿Pero dónde está aquel hombre? Si se ha ido a América del Sur Madre mía Bueno, más bien Se ha ido para el norte Ala, y me dejan ahí En toda la pantalla Gracias Mira Quiero que me digáis una cosa En los comentarios De este vídeo Decirme ¿Cuál es el botón De Playstation? Cuadrado, triángulo Círculo X ¿Qué más utilizáis? Yo diría Que es el triángulo Y el círculo El triángulo para subirme a coches Y el círculo Para pegar puñetazos Sí Lo utilizo así Que vaya broma, chavales No sé Es que utilizo todos La verdad No tengo un máximo Ni un mínimo Todos están por el mismo Digamos Nivel, ¿no? El cuadrado para saltar La X para correr El triángulo para subir El círculo para Para agacharme y cagar No sé Son muchas cosas De verdad ¿Qué es eso que hay en la pantalla? No sé Si es en mi monitor O es en En el juego Vale Vale Vamos a coger El Rock el Volte Si tenemos la oportunidad Vale Ya que me parece Un coche más pequeñito Y un poquito más fluido Así que Vamos a ver Si tenemos suerte Chicos Vamos Vamos a la X Va Vale Yo creo que no llego No Me paso Ya os digo Que es muy difícil Quedarnos Y ya os digo Que la primera vez Que me he quedado No sé ni como lo he hecho Os lo digo Porque yo ahora mismo He estado flipando Vale Creo que el truco Es Darle cuando estemos Por aquí Bueno Bueno El truco Creo yo Madre mía Pero esto Que tipo de bullying Amigo Me ha roto el parachoques No sé si tú lo ves normal O tengo que reventar Ay Dios mío Tío Que lo voy a dejar mal Pero por qué no me dejas Tienes miedo de mí Madre mía Bro Que pesado Vale Mira me lo voy a pasar Y te voy a pegar un tiro En toda la cabeza Pues listo Lo típico Lo que hago todos los días Te imaginas No voy a llegar No voy a llegar Vale Hay uno de mi equipo Que se le ha pasado Así que eso me gusta No sé si cambiar de coche Os lo digo de verdad Lo que pasa Que este hombre Va a venir a por mí Vale Yo creo que puedo Yo creo que puedo Vale Vale Perfecto Vámonos Let's go Madre mía He salido más rápido Que una bala tú Pues a lo mejor No muero Si a esa altura Tengo que morir Vamos Es una altura Impresionante La que hay Vamos No me jodas Vale Ya lo hacemos así Es que el truco Es darle al turbo Vale Y se la ha pasado Un compañero mío El truco es darle al turbo Y cuando estemos En el aire En el aire Perdón Darle otro turbo Que nos meta Hacia abajo Pero claro No me da tiempo A que esto Se me recargue ¿No veis? Quiero hacer así Y activar el turbo Pero claro Yo no puedo activar un turbo Porque en el aire Madre mía Si me llega a chorar con ese Y me mata ¿Te imaginas? Que dispara Y me da en la cabeza Y me mata Bueno Apago la play No sé Ya que no la apago La vendo Directamente Porque si le doy aquí A ver Vale, vale, vale Me gusta Me gusta Es que es imposible Tío Si lo ha pasado ¿Qué dices? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chavales A ver Ah Que son cinco Perfecto A la mierda El minijuego Por cierto Son tres rondas Pero lo más seguro Es que juguemos dos Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya le pillé al truco Bueno, eso voy a intentar De verdad No os prometo nada Pero se va a intentar Vamos a hacer así Vamos a coger velocidad Ahí estamos Le damos al turbo Y ahora Le vuelvo a dar Sí que verdad Que el coche Ha hecho más movimientos Que una gamba Pero bro ¿Cómo? ¿Cómo? Es que ya os digo Que no sé cómo me subió La primera vez Ha sido impresionante Espera Me acaban de lanzar un misil Pero Me lo habrá lanzado El de mi equipo Porque no hay ningún enemigo Que se lo haya pasado No sé Ya es que me trolean Hasta lo de mi equipo Pero de qué vais chavales ¿Queréis pillar o algo? Madre mía El coche este ya está en la mierda Hace más cosas raras Vale Vamos A coger Otro coche Porque este Le doy al turbo Y se me mueve Para todos los lados Me dará tiempo Madre mía Se acaba de matar uno Dos contra tres Pero ya os digo Que queda un minuto Y ese minuto Pero claro El problema es que no se suicidan Sabéis Una vez te lo pases Deberían de suicidarse Porque es que si no Esto se hace eterno Cuando digo eterno Ah bueno Que me lo hubiera pasado Perfecto Yo ahora mismo Me cago en lo que no me pueda cagar Es decir Me cago en mi caca Saludos chicos Vamos Vale Lo bueno es que se va a recargar Ojo Oh No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer ¿Veis la desgracia? ¿Veis la desgracia no? Que caigo Y encima que caigo No se Vale Dos contra dos eh No se a quien le va a dar La victoria al juego Ojalá no la de a nosotros Estaría perfecto Porque hombre El de mi equipo Ha sido el que me ha matado ¿No? Creo yo Espera un momento ¿Te imaginas que hago así Le disparo y lo mato? Vale vale Chavales 2-0 2-0 2-0 Vale 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 Esto me esta gustando eh Esto me esta gustando Ojo Puede ser La última ronda Y definitiva De este minijuego Así que Por favor Solo pido una cosa Ganar Ganar Si Madre mía chavales Se viene eh Se viene Se viene eh Pero se viene fuertemente La verdad Vale Espero que no se pete la partida eh Porque es que los servidores Van fatal Y eso que no han metido el DLC Cuando metan el DLC Bueno Ya te digo yo Que ni tu ni yo Vamos a entrar al juego Bueno si Vamos a entrar Porque con mis músculos Siempre entramos Pero te imaginas Ay dios mio Que se va a petar ¿Ha cargado? ¿Si? 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 Cargando Gracias Juego Te quiero I love you Vale Vamos a coger un vigilante Porque es el coche Que nos ha dado la suerte Así que Mira Me lo ponen al lado Si es que normal Gracias juego Habéis visto ¿no? Casi me lo paso Y vosotros Es ponerme Un vigilante Thank you very much Vale Vamos allá Son 5 minutos Y ya os digo Que sea lo que sea En la última ronda Porque 3 a lo mejor Puede durar este vídeo Medio año Y de verdad Que yo no estoy ahora Para medio año De vídeo Ojo No Vale 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 Ya estáis viendo Que nos lo estamos pasando Un momento que coja Otro vigilante Porque este va a la miniatura No me gusta Y tampoco se sigue hecho miniatura Así que Vamos a coger uno Que sabemos que Vale No vendrá nadie Es que no me fío De que venga uno Con el turbo Me atropelle Y diga Que divertido Pues si que es verdad Que un poco más Y me lo hacen Ya sabéis Que mi suerte No es de las mejores Gracias A todos Por ver el vídeo Vamos Yo salto ya Sin mirar y todo Vale Vale Madre mía Yo os digo Que me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Confiad en mi Si no es que exploto En algún momento Creo que no puedo explotar Pero Ya sabéis Que en este juego Todo se puede Vale Hacemos así Hacemos así Vamos Y ahora Vale Creo que este es bueno No Fatal Es que A veces Cuanto mejor lo haces Peor te sale Tal cual Es que es impresionante Vale Ese hombre Yo no se a donde iba Pero me parece a mi Que se ha comido un pepino Y no justamente el mio Vale Uh Que vivo bajo la piña del mar Cosi Te imagino Vale Tres minutos quince Pero si es que somos Tres contra cinco Hermano Pero esto que es No Si es que es normal Es que es normal Si ganamos Que vamos a perder Porque estoy más seguro Que una merluza Pues no se Que me expliquen a mi Como quiere que me pase yo esto De verdad Tres contra cinco No se Un juego A veces Me hace replantearme el juego Por favor Nada tío Que no se mete Es que me cago en mi vida Ah Vale Dos minutos cuarenta y cuatro Podría ir A base de metralleta Es decir Cargármelos con la metralleta Del vigilante Pero no lo voy a hacer Me parece un poco Guarrindongo eso Podría también Tirarme del coche Pero la posibilidad De sobrevivir Es tan negativa Que yo No lo voy a intentar Si quiere que lo intente otro Yo al menos No lo voy a intentar Y recordar Que esta es La última ronda Definitiva En todo caso El minijuego Está ganado Vale Es que es muy difícil Clavar la velocidad exacta Para poder pasártelo Ya te lo digo Vale Eh Eh Uno de mi equipo Ha matado a uno Eh Ojo Se lo ha pasado Aún ganaremos Y todo Pero es que Bro No se puede Es difícil Es difícil Por cierto Tenéis el link de la actividad En la descripción Por si queréis jugarlo Y comprobar que de verdad Es difícil Que no os digo una cosa por otra Porque es que si fuera fácil Pues me lo hubiera pasado ya Y estaría aquí Vamos Bailando La pista Es que O me quedo corto O no llego No se que es peor Chavales Que ganamos Que ganamos Vale Voy a intentar matar a este Os lo digo Con el vigilante A tomar por sangre A tomar por Bueno Si quedan dos No me lo puedo creer Vale Voy a intentar matar así Eh Voy a intentar matar así No sea que se me salga uno De la actividad Nos queda un minuto Así que vamos Al tirarnos A ver si lo conseguimos Chavales De verdad La primera vez Que me lo he pasado Ha sido Un momento Histórico Os lo digo de verdad Que yo no se Ni como narices Me lo he pasado Ojo que se va a bajar Ojo que se va a bajar No me lo puedo creer Vale Pero donde vas Donde vas Por lo menos Tengo que matarlo Vamos Si ya no Ay dios mio Vamos Otro intento 35 segundos Se dispone a saltar Un pingüino Mira si me lo paso ahora Yo ya no se que hacer Ojo Vale chavales A ver Espérate No 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 Es que digo Voy a hacer en el ultimo segundo La técnica del suicida Pero no la voy a hacer Porque somos dos contra dos Entonces puedo perder Y no me sale rentable Pero porque corres Ay mai No No me lo puedo creer Pues no que se me ha suicidado Un merluzo Espérate 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Madre mía Madre mía Que la hemos ganado Y todo Ay dios mio Ay dios mio Ay dios mio Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Tenéis en la descripción Todas mis redes sociales Y por cierto Este minijuego Ha sido increíblemente Épico Pero si que es verdad Que me ha dejado en apuros Pero vamos Que si dos contra dos Que si otra vez dos contra dos Y al final digo A la mierda del minijuego Pero no Lo hemos conseguido Así que ya sabéis Reventad el vídeo A like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós